La Universidad Católica en la cual yo tuve la suerte de ser miembro de la facultad hace 50 años atrás, cuando era un poco más joven, tiene una función muy importante en construir el futuro. Una función que ha cumplido con éxito en el pasado, una función del éxito en que mis 18 ministros, 8 son de la Católica. Y por eso estoy muy contento de estar aquí para inaugurar el año académico. Los felicito, otros 100, 500, 700 y mil años felicitaciones. Muchas gracias. Yo que siento por la PUC un inmenso cariño y un inmenso compromiso. Como he dicho, yo siento una comunidad como una familia, como ha dicho el Papa, todos unidos por el mismo objetivo, uno para ayudar al otro según los diversos roles, pero todos para formar una comunidad a servicio de la sociedad y de la Iglesia. Yo fui un estudiante en la PUC entre el año 47 del siglo pasado, pero enseñé después y claro, tengo un conjunto de recuerdos y de enseñanzas muy grandes, sobre todo muy amigas. Creo que la amistad con muchos, muchos de los que, bueno, ahora ya no tanto, porque yo soy muy mayor. Entonces, pero lo que me queda es realmente un lazo de afecto y de agradecimiento. Lo que siento por la PUC es una enorme gratitud y ahora soy particularmente contenta porque la comunidad nos ha permitido contribuir a su autonomía, a su crecimiento. Entonces, sentir que pones un granito de arena para construir una institución que cumple hoy día 100 años, donde he visto florecer a mis propios hijos, es pura gratitud. La verdad es que es una institución a la que quiero mucho y quiero seguir cuidando. Me siento agradecido y orgulloso de ser exalumno de esta universidad que ahora cumple 100 años y que, a pesar de que nos parezca vinculada con tanto tiempo al pasado, es un elemento fundamental del futuro de nuestro país, que como dijo el padre Gutiérrez y repitió el presidente, es algo que se construye. Así que el futuro de un país que todavía tiene una deuda con el concepto de república, que nos integre como una verdadera nación, cuenta con la Universidad Católica para alcanzar ese fin.